Llevados de los venezolanos, nuestro placer es sagrado Polar Pincel andó la vida, 70 años cumplió Sabrosa, es Polar Pincel, la de mi país Es Fumosa, es el Fumosa, mira como sale Es auténtica, es auténtica 70 primaveras, recompensa Vamos a celebrarlo ahora de veras El país está de fiesta, Polar Pincel ya cumplió 70 primaveras, cada vez está mejor Mi gente está celebrando el auténtico sabor Polar Pincel andó la vida, 70 años cumplió Llevados de los venezolanos, nuestro placer es sagrado Polar Pincel andó la vida, 70 años cumplió